Mi nombre es Fiorella Lambrusquini. Les quiero presentar, hacer una descripción de este monumento. Debajo de él yacen los restos de Toribio Ayerza, quien fue un médico nacido en España, en Urzúvil, el 17 de abril de 1815. Estudió en la Escuela de los Nobles de Vergara y en 1845 miró a Buenos Aires, donde difundió técnicas clínicas pioneras, como la tracheotomía en épocas de difteria y también hizo sus aportes en épocas de fiebre amarilla. También a este médico se lo reconoce principalmente por su aporte a la historia de la medicina argentina, ya que, junto a Guillermo Rawson, fundó la sección argentina de la Cruz Roja. Fallece el 27 de septiembre de 1884 y en 1890 se inauguró su escultura, su monumento. El escultor fue Miguel San Sebastiano, un escultor italiano, que de hecho realizó muchos monumentos en este predio, como el que pasamos, el de Virgilio Tedín. Y como muchos de sus monumentos, este escultor utilizó mármol de Carrara, proveniente de la provincia toscana de Marza y Carrara. Se destaca por ser un mármol blanco, es un material noble, a pesar de que con el tiempo puede deteriorarse, es muy duradero. De hecho, se había deteriorado y en la última reconstrucción que hicieron en el cementerio lo pudieron volver a su color original. Para empezar a hablar de significaciones del monumento, podemos reconocer primeramente dos figuras femeninas. Por un lado, tenemos a una mujer acobijando a dos niños, que simboliza la caridad, con la que se entiende que el médico ejercía su trabajo. Por otro lado, tenemos al ángel del dolor, apoyado sobre una antorcha invertida, que eso simboliza la vida que se extinguió. Después, para seguir hablando de significados, tenemos una serpiente envuelta en su propia piel, que eso es un símbolo funerario muy utilizado y simboliza la reencarnación. Y otra cosa más para agregar, que a pesar de no ser una estructura escalonada, se ve presente una división de lo terrenal, del suelo, con las divinidades. Eso es el significado de separar a los mortales de las divinidades. Hablando de estilos, tal vez tiene presente cierto eclecticismo, pero podemos reconocer un estilo muy marcado, que es el romanticismo. ¿Por qué? Porque en todas las estructuras se puede reconocer cierto sentimentalismo, emocionalidad, lo trágico, la pérdida de una vida. Más que nada eso se puede notar por la expresión casi teatral, casi sobreactuada, que parece de las figuras. Se remarca mucho la del ángel, es muy emocional. Después, el movimiento de las telas, que remarca una sensualidad muy característica del romanticismo. Los desnudos, también el trabajo del detalle. La estructura es una gran roca y después todas las partes del monumento están trabajados desde el detalle, muy detallistas, elementos naturalistas, muchos aspectos que nos permiten reconocer este estilo. Por otro lado, podemos decir que los rostros de las figuras femeninas presentan gran belleza idealizada, los cuerpos también, pero si observamos el rostro de Toribia Yerza, que me gustaría mostrarlo con mejor detalle, podemos notar que es una expresión, que es un rostro tal vez más realista, inexpresivo, y eso habla más de un estilo por ahí romano. Por eso se entiende tal vez cierto eclecticismo en la obra, por el rostro que nos va acorde con la belleza idealizada y la expresión teatral que tienen el resto de las figuras. Después, para seguir hablando de la mezcla de estilos, podemos hablar de la placa. La placa podemos reconocer por dos factores que es de Arnouveau. Primeramente, por la época. Esta escultura fue realizada a fines del siglo XIX, pleno auge del romanticismo, al igual que el Arnouveau se extendió de fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Esto también, además, otro factor que lo podemos reconocer es por las figuras curvas que hay alrededor de la placa, muy características del Arnouveau, que si mi compañera, ven, para mostrar. Atento. Sí. Me gustaría mostrar que son muy característicos del Arnouveau. Sí. Como por ejemplo acá, es un estilo muy marcado del Arnouveau, las formas curvas, circulares. Y esto también se debe a que el monumento fue preparado para que se le colocase esta placa. Distinto a otros monumentos, como los de los Guerreros del Paraguay, el panteón que se encuentra acá mismo, que las placas fueron colocadas años después. Entonces, presenta cierto eclecticismo respecto a los estilos artísticos de las placas, como Art Deco, tienen, y también tenemos Arnouveau en un mismo monumento. Para agregar, me gustaría decir que a pesar de que esta escultura no tiene, tal vez algo muy marcado de estilo arquitectónico, porque es más escultura que arquitectura, podemos reconocer, yo a partir de una investigación que hice, de que la parte de adentro, más que nada en la parte del basamento de la escultura, es de hierro. Y está revestida en mármol, está revestida en estilos historicistas, entonces habla también de seguir marcando el mismo estilo, que es algo muy común del romanticismo en lo que es las esculturas. Está revestida en mármol y por dentro hay hierro, al igual que la placa. También quería decir a los aspectos naturalistas que tiene la obra, que sigue marcando el estilo. Y bueno, no, sin nada más que agregar, también quería agregar que tal vez lo del eclecticismo podría asemejarse con otras cosas que yo noté cuando la vi, que lo primero que se puede llegar a interpretar cuando uno ve es que se asemeja a una columna trajana, erigida por el emperador trajano en Roma, que tal vez habla de la mezcla de estilos que habían en la época a fines del siglo XIX. Bueno, eso es todo. ¿Has evaluado la materia ahora de corrido, sin cordón? La materia en sí yo creo que me sirvió mucho porque yo no tenía ninguna base de estilos artísticos y me permitió ubicarme en tiempo, acomodar todos los estilos que yo no conocía y también, como dijeron mis compañeros, te permite ir caminando y vos reconocer distintos edificios y esculturas que antes no tenías idea.